Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos se encuentran bien. Bueno, de todas formas, como siempre, vamos a hablar un poco de lo que escribí hoy y del concepto del tema de hoy, que es avanzar. Bueno, hoy ni salí ni me asomé afuera del calor que hacía. Y sobre todo yo un poco mareado. Bueno, el tema de avanzar. El concepto de hoy surge en relación al tema de dependencia y de independencia que hablamos ayer. Habíamos hablado ayer que la dependencia está relacionada a estar colgado de algo, estar pendiente de algo. Cuando estamos pendientes de algo, significa que estamos colgados, pegados, condicionados a alguna cosa. Y que estar, ser independiente de algo es liberarse de esas estructuras previas a las cuales me siento conectado, aferrado. Y habíamos dicho que la razón por la cual seguimos dependiendo está relacionada al miedo, está relacionada a el temor de enfrentarse a algo nuevo y de el temor de ser expulsado por el grupo. Pero una de las claves que tal vez ayer no las hablamos es que por más que nosotros nos independicemos siempre vamos a estar dependiendo de algo y el ejemplo más fácil y sencillo para esto es que por más que nos independicemos de situaciones, de personas, de relaciones, de lo que sea, vamos a estar siempre pendientes de tener hambre, de tener sueño, de tener sed. Es decir que somos dependientes de la materia. Somos dependientes de interactuar en el mundo. Somos dependientes de una creencia, de una intención, de una emoción. Es decir que más allá de que nos independicemos como seres conscientes, siempre de alguna forma vamos a estar dependiendo de algo. ¿Y por qué? Porque toda la existencia está diseñada en forma de redes. Entonces, para que algo exista, tiene que haber redes que sostengan esa existencia. Y una palabra que solemos decir es justamente esto, depende. Depende de algo, depende de qué cosa. Decidimos algo, depende. Cuando decimos la palabra depende, estamos justamente hablando de que nuestras elecciones, nuestras decisiones están basadas en un lazo, en un vínculo, en una red que sostiene la respuesta. Por lo tanto, ser independiente no significa que no somos dependientes de nada. Significa que somos conscientes de las cosas que elegimos, de las cosas que decidimos vivir. Como decía de ayer, la dependencia, la dependencia es una elección de un ser consciente. Entonces, la pregunta de hoy fue si en realidad la búsqueda de ser independiente es algo constante, porque en realidad nunca somos enteramente independientes, entonces, ¿cuál es la clave dentro de esto? Y la clave es avanzar. Y ahora tenemos entonces tres aspectos de esto. El aspecto subconsciente, el aspecto inconsciente y el aspecto consciente. El aspecto subconsciente es el que nos hace depender de nuestro entorno todo el tiempo. Nos hace depender de las cosas que suceden, de respirar, de comer, de dormir. Entonces, básicamente se refiere a depender de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y eso está controlado por el subconsciente. El inconsciente está relacionado a quedarse aferrado a las cosas que le proporcionan seguridad. Entonces, es algo que no puedo manejar, que es emocional, que me mantiene ligado a las cosas y no puedo elegir las cosas porque estoy totalmente condicionado por la emoción que me remiten esas cosas. Y luego está el consciente, que es el que me permite elegir ser independiente de algo específico, soltarlo, dejarlo ir, liberarme y, por lo tanto, me permite avanzar, avanzar, evolucionar, cambiar, transformarme, trascender. Entonces, aquí tenemos este concepto, entonces, de que cuando buscamos conscientemente la independencia de todas las cosas a las que estábamos apegados, lo que la vida nos pide es que avancemos, que sigamos adelante. La única forma de hacerlo es seguir adelante sin importar lo que suceda. Avanzar viene de la palabra latina ad, que significa hacia y ante, ¿qué significa delante? Esto nos muestra lo siguiente, que si nosotros tuviéramos si nosotros tenemos entonces una línea de tiempo, la línea del tiempo, como nosotros vemos el tiempo en la tercera dimensión, vamos a contemplar el pasado, el presente y el futuro de esta forma. Y a nosotros nos vamos a soler ubicar aquí. La situación acá es que solemos dividir hacia el futuro la línea de independiente y hacia el pasado la línea del dependiente. Por lo tanto, podemos entender que todas las cosas que provienen en el pasado son las cosas de las cuales nosotros estamos colgados de cada uno de los chakras. Estamos condicionados y colgados por las cosas que vienen desde el pasado. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Si nosotros vivimos vamos a tomar el subconsciente desde el subconsciente lo que vamos a ver acá es que todo lo que es físico va a estar ligado a mi subconsciente. El inconsciente va a estar ligado al emocional y luego tenemos el consciente ligado al mental. bien, esto implica que nuestro cuerpo depende celularmente de todas las programaciones milenarias. Hace millones de años que nuestras células fueron programadas para sobrevivir, regenerarse, alimentarse, dormir. Entonces, dependemos de un árbol genealógico, de un árbol biológico que determina nuestro cuerpo humano. Entonces, estamos condicionados físicamente dependiendo de estructuras previas. Es decir, que estamos dependientes y que todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo físico va a depender de nuestra historia física. Luego tenemos el inconsciente. El inconsciente es el que va a registrar todas las historias emocionales, los vínculos, la familia, la cultura, la religión, todas las cosas que sentimos van a estar registradas en el inconsciente. Todas las experiencias que pasamos, traumas, alegrías, todo esto se registra en el inconsciente. ¿Esto qué significa? Que desde la historia de mis ancestros hasta mi propia historia en esta vida, mi emocional va a depender de las cosas que haya vivido. Y luego tenemos el consciente. El consciente no significa que yo soy un ser consciente y despierto. No. El consciente es aquel que piensa. Es aquel que piensa. Por ejemplo, alguien con una mentalidad muy cerrada, que tiene una creencia religiosa muy fuerte, que dice las cosas son así, si cumples un pecado te vas al infierno. Esa es parte del consciente también. ¿Por qué? Porque es parte de la mente. Es el consciente el que dice esto es así, esto se organiza de esta manera. Entonces una persona consciente no es alguien que se iluminó, es alguien que pudo pensar y que está determinando su existencia a partir de sus ideas. Importante entender esto, porque hablamos mucho de despertar la conciencia planetaria y demás, que no tiene que ver con iluminar la conciencia, tiene que ver con pensar y darnos cuenta de cosas. Y a lo mejor esas cosas que nos damos cuenta no sirven para nada, o son malas, negativas, lo que sea, pero son conscientes, ¿por qué las pienso? Ok, entonces como decía en inglés, cuando hablamos de elevar la conciencia de este planeta, no estamos diciendo vamos a iluminar el planeta, lo que estamos diciendo es hacer consciente a las personas de estos otros dos, del subconsciente e inconsciente. Entonces, ¿qué pasa con el consciente? El consciente son las creencias, las ideas, la cultura, las tradiciones, lo que repito, lo que pienso, mis propias ideas, etcétera. Y lo que yo piense va a depender de mi historia, también, de mi cultura, de mis tradiciones, etcétera, de mi crianza, mi aprendizaje. ¿Sí? Bien. O sea que nuestros tres niveles de conciencia dependen de nuestra historia pasada. Es decir que lo que soy ahora es simplemente el resultado de mi pasado. Ahora, cuando una persona empieza a cuando una persona empieza a reflexionar, reflexionar sobre lo que piensa y se da cuenta de que tiene que cambiar algo en su vida, luego en el inconsciente, en el plano emocional, realiza un proceso de inflexión que le lleva a transformar la forma en que percibe el mundo, en que siente el mundo, lo cual le lleva a un proceso de flexión, es decir, que empieza a actuar de una manera diferente en el mundo. como por ejemplo esa persona que antes quería ir en el infierno y de repente tiene un momento de inspiración y dice no existe el infierno, el infierno lo creo yo y de repente cuando dice wow, el infierno lo creo yo con mis propios pensamientos, de repente empieza a buscar la forma de cambiar sus emociones porque sabe que lo que siente es lo que construye su propio infierno, entonces tiene como una crisis existencial en el que empieza a tratar de liberarse de todas las creencias antiguas en relación a ese infierno y empieza a vivir su vida sin miedo a los pecados, empieza a disfrutar la vida, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en este caso? En este caso la persona que hizo un cambio de conciencia, por eso estamos hablando de cambio de conciencia, ¿se dan cuenta de dónde viene? Vienen justamente de esto, elevar la conciencia, despertar la conciencia, vienen de esto, no es de algo superador o superior en otro plano de dimensional, no, 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 tiene que ver simplemente con decir esto que yo creo, ¿es así? Y, ah, despierto la conciencia que empieza naturalmente a cambiar el inconsciente y el subconsciente, con despertar la conciencia el proceso empieza natural en cada persona. Entonces, un cambio de conciencia, un despertar de conciencia, empieza el proceso de descubrirse a sí mismo. Ok, entonces, ¿qué sucede con esta personita? Que cuando hace una reflexión, ¿se acuerdan que es reflexión? Doblar, volver a flexionarse, volver a mirar, ¿cómo se decía? Volver a mirar, respeto, volver a mirar la imagen de uno mismo, respeto, es decir, que a través de la reflexión, empieza a entender las cosas de las que dependía y empieza a respetar el pasado, honrar los ancestros, sanar la historia, que es lo que empezamos a hacer cuando empezamos a ser conscientes, ¿se entiende? Bien, cuando yo reflexiono sobre mi pasado, respeto mi pasado y realizo un punto de inflexión, cambiando la acción, flexibilizándome, entonces estoy transformando todo mi pasado a través de mi presente, mi presente es el punto de inflexión que puede transformar todo el bagaje y la herencia que traigo del pasado en mis tres conciencias. Pero recordemos esto, lo que somos en el presente es el resultado de lo que dependemos del pasado, es decir, que el presente depende del pasado. esto que significa que si yo no hago un despertar de conciencia voy a estar siempre viviendo en el pasado. Vamos a estar accionando, reaccionando constantemente en función del pasado, nunca del presente. Una persona puede ser consciente pero no haber despertado su conciencia. Es decir, una persona puede ser consciente porque tiene una fe, una creencia, pero nunca despertó su conciencia si no reflexionó y replanteó esa fe. El proceso de reflexión es tomar aquello que traigo y darlo vuelta para analizarlo, para saber si realmente es por donde estoy yendo o no. Por eso una de las cosas importantes que se nos lleva en este camino es a preguntarnos, es a plantearnos nuestras propias creencias, a romper nuestras propias estructuras de pensamiento. Y acá entendemos entonces qué significa independencia. Independencia sería entonces poder liberarse de algunas de las ataduras para crear nuevas. Sería entonces el momento de inflexión en que no destruí mis dependencias sino que las trascendí. No corté con los lazos del pasado, los reconecté. recordemos trascender significa subir a otro nivel tras trans del otro lado y skendere que significa subir o escalar. o sea que lo único que sucedió es que el mismo lazo que antes estaba aferrado a una dependencia del futuro lo tomo lo doblo y lo envío hacia delante para ir subiendo un escalón más en el proceso evolutivo. trascender es reconocer que tengo que pasar de un nivel a otro trascender no elimina los escalones anteriores para poder estar arriba porque no existiría la escalera no habría evolución no es una cuestión de desconectar sino de reconectar avanzar entonces significa ir ante algo poner algo delante o sea que yo dejo de vivir mi presente en función de lo que dependo y empiezo a vivir de lo que quiero depender entonces la vida básicamente es una constante constante en avance lo único que hace que no nos demos cuenta de eso es estar mirando todo el tiempo hacia atrás por miedo es cuando tenemos miedo a despertar la conciencia y hacernos las preguntas cuando empezamos a cuestionar todo lo que creemos empezamos a despertar nuestra conciencia y nos volvemos independientes de todas las cosas anteriores y cuando hacemos esto cuando empezamos a mirar hacia adelante la sensación es que un montón de gente queda detrás perdemos familia amigos relaciones esto es lo que nos da miedo el perder la seguridad emocional de lo que teníamos esto es lo que hace que la gente muchas veces diga no eras así cambiaste qué te pasó y esas personas no es que quedan detrás esas personas no quedan detrás siguen su camino somos nosotros que empezamos a avanzar simple y delante vienen más personas todo lo que estamos haciendo en todo este tiempo describiendo cada uno de los procesos y demás fíjense físico emocional y mental cada semana estamos trabajando sobre un aspecto que nos ayude a hacer esto liberar la dependencia la vida avanza inevitablemente siempre porque es una constante igual que el tiempo y el espacio es una constante que avanza todo el tiempo lo único que nos hace parecer que no avanzamos es nuestra mirada hacia atrás por eso ante cualquier cosa que suceda no hay que aferrarse a las formas si nos aferramos a las formas seguimos viviendo en el pasado si nos adaptamos a las nuevas formas vivimos el futuro es muy simple la explicación es muy simple obviamente que aplicarlo no lo es estoy de acuerdo fíjense hoy explicaban en el blog después cuando puedan leerlo lo leen habrán visto el viaje que tenía que hacer en este año nombro todos los lugares y los recorridos que tenía que hacer este año que tuve todos los días sentados acá delante de esta pantalla y tuve que decidir ese cambio solo 15 días antes y el formato lo decidí 3 días antes así que a veces las grandes cosas se hacen de la manera más simple solo hay que seguir avanzando permitiéndote transformar las formas adaptarse a las nuevas formas vamos entonces a la alineación la vibración del día es la afirmación es yo soy sabiduría libre